Este zorrito está en el libro que recomendamos al comienzo, que se llama Papiroflexia, 45 figuras de animales. Entonces voy a buscarlo acá para mostrártelo. Me gusta mucho este libro porque además de que está en español, tiene las instrucciones muy claras. Entonces mira, aquí está la instrucción de este animalito. Lo voy a poner así para que tú lo veas. Comienza por este lado y aquí termina. Es muy, muy sencillo. Y entonces voy a tratar de ir mostrándote paso por paso para que tú también lo hagas. Entonces vamos a comenzar escogiendo los colores de nuestro zorro. Entonces vamos a hacerlo de un color bien inusual. Venga a ver, lo hacemos verde. El origami también es imaginación. Espérate, de un color que no hayamos usado acá. Usemos este color rojo con verde. Necesitamos entonces dos hojas, una para la cabeza, otra para el cuerpo de nuestro zorrito. Entonces mira, yo quiero que me quede rojo. Entonces voy a dejar el color rojo adelante. Fíjate bien que acá en el libro te muestran, no te dicen que el color quede adelante, sino que lo pintan de una vez con el color que va a quedar. Entonces tú te fijas cómo queda al final y ya sabes a qué lado tienes que poner el color. ¿Sí ves? Por eso sabemos que el color está adelante. En algunos libros lo que hacen es pintar un circulito con una línea en la mitad. Entonces si la línea está rellena abajo, quiere decir que el color va abajo. Si está rellena arriba, que el color obviamente va arriba. Y si el círculo tiene un solo color, quiere decir que solamente necesitas una hoja de un solo color. Entonces mira, aquí tenemos esta y vamos a dejarlo rojo. Vamos a empezar sacándole una, en este caso vertical, perdón, en valle por la mitad. Y vamos a desdoblar. Esa línea nos va a quedar como guía para lo que viene a continuación. Entonces vamos a empezar por la parte de arriba. Recuerda que ya vamos arriba a la parte que está más lejos de ti, si tú estás sobre una mesa. Aquí pues obviamente arriba está correctamente dicho si lo apuntamos aquí. Entonces vamos a doblar estos bordes que nos han quedado acá a la mitad. Mira, un borde aquí. Espérate, me toca mirar. Eso. Para que me quede un poquito más parejo. A ti te va a quedar bien parejo porque tú lo puedes hacer allá sobre la mesa en tu casa. Y empezamos, uf, vale, este quería ser un avión. Mira, de esta manera. Ahora vamos a darle la vuelta. Y por aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Doblamos estos bordes a la mitad. Mira, este borde al eje que está en la mitad. Esta va a ser la parte de atrás por el momento. Perdóname, miro acá porque me ha quedado muy torcido. Recuerda que a ti te va a quedar mejor porque tú lo estás haciendo en tu casa, sobre tu mesa. A mí me toca mirarlo acá. Y no quiere decir que yo me las sepa todas. Tú también tienes un conocimiento válido. Entonces mira, ya tenemos aquí esta parte. Ahora en el libro nos van a mostrar que doblemos esto para atrás. Aquí aparecería el símbolo del pliegue en monte. ¿Quieres que te muestre el libro? Entonces mira, aquí está. Aquí tienes la instrucción que vamos a hacer. Entonces aquí aparece el símbolo del pliegue en monte. Indicando que lo doblamos para atrás con esa flechita que se ve por allá abajo. Y aquí tienen otro proceso. Entonces cuando tú veas dos procesos en el mismo punto, si están en este caso arriba y abajo, entonces comienza con el de arriba, luego haces el de abajo. Si ves que tiene procesos a los lados, entonces comienza como cuando uno lee un libro. En este caso, pues de derecha a izquierda. Entonces vamos a continuar. Dejemos acá nuestro libro y vamos a hacer lo siguiente. Entonces tienes acá un referente que es esta esquina y la parte de atrás. Entonces te voy a mostrar cómo lo decían en el libro. Primero que hiciéramos acá, pero para saber hasta dónde va, pues tú le das la vuelta y debes llegar al centro. Esa es la primera parte. La segunda parte que estaba aquí es para hacer el nariz. Entonces tú le sacas acá la nariz del tamaño que tú quieras. En este caso yo quiero que sea más bien narizón, entonces le doblo un poquito más de lo que me indican ahí. Y vamos a bajar esta esquina hasta este punto. ¿Listo? Muy bien. Entonces mira, ahora ten en cuenta el eje que está en la mitad. Vamos a doblar de esta manera, en monte, como nos lo indicaban en el libro. Entonces mira, lo curioso es que se va a ver también el color verde en la cara. Eso me agrada. Entonces fíjate bien. Aquí vamos a ver algo importante que pasa también en el libro. Mira, te van a mostrar que es un pliegue en valle y llega solo hasta acá. Entonces tú pensarías, solamente tengo que doblar ese poquito. Lo que pasa es que sigue por acá debajo. Aquí en el libro no lo indicaron, pero pues voy a mostrarte. Si tú te das cuenta, aquí está nuestro paso. El paso que estamos haciendo, o el que vamos a hacer. Aquí está la línea que nos están indicando que hagamos y se interrumpe aquí. Seguramente el autor le faltó pintar unos punticos acá. Cuando tú ves una línea que va aquí y que luego pintan punticos, es porque esa línea sigue debajo de la capa que está ahí. Fíjate que también aparece esta flechita aquí con un palito. Eso quiere decir que lo que hagas acá también tienes que repetirlo por detrás. Ya casi terminamos, permíteme, te muestro. Dejemos acá el libro abierto para que tú lo sigas viendo luego. Y vamos a doblar así, mira. Simplemente doblamos en valle acá hacia arriba. No vamos a marcar acá porque esa curva nos va a insinuar la oreja del zorrito, que el autor ha llamado acá zorro balancín. Entonces mira, aquí se mete esta línea, baja por acá, la dejas igual a la otra de tu zorro balancín para que te quede bien, bien bonito. Entonces mira, lo que me gusta de esta figura es que acá... Bueno, mira, ya terminaste la cara, ¿sí ves? Nosotros también hemos contado acá algunos cuentos con zorros. Te invito a que lo leas sobre todo. Hay un cuento que se llama El estofado del día de... Ay, no recuerdo muy bien. Se llama El estofado del lobo, perdón. Ahora que lo confundí con ese. Entonces te recomiendo ese cuento. Mira, aquí ya podemos equilibrar la cabeza en el dedo. Creo que este es el especialista en decir que no. Pero bueno, el cuerpo de este es un poquito diferente al que hemos usado ahorita. Entonces mira cómo lo vamos a hacer. Tomas tu otra hoja y también empezamos con una diagonal. Pero el cuerpo de este... Ah, el color que te gusta atrás, ¿no? Este tiene una forma más sencilla de hacerle la cola. Simplemente... Bueno, esta va a ser la cabeza. La del cuello, perdón. Y vamos a doblar esta parte hacia adelante un poquito. Puede ser un poquito más atrás, aunque no sea muy pequeñita para que se sostenga bien. Mira, aquí ya se apoya aceptablemente. Obviamente, pues, porque mi mano tiene curvas. Sobre la mesa quedará bien. Y tú pones la cabeza acá. Aquí tienes que saber ponerla... Encontrar el punto de equilibrio para que funcione. Mira, se parece a cierto lobo de algunos programas. Entonces mira, este lobo puede decir que... ¡Oh! Se caló acá la cabeza. Mira, tienes que saberlo equilibrar. Digamos, si lo pones muy atrás, se va a caer. Si lo pones muy adelante también, tienes que buscar el punto exacto. Y ya está, mira.